Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos cari en tu red, pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Música Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Molondrina, Molondrina Como ave que abre sus alas, te fuiste de mi esa mañana Molondrina, Molondrina 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 si sabes volar Molondrina si sabes amar Música Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mi Molondrina Molondrina si sabes volar Molondrina si sabes amar Música Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Música 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 No prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien Tú sabes bien que te extraño Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Música 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 Amándote Entre sábana siento tu cuerpo Soñándote Me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote Yo no quiero pensar en mañana Soñándote Me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Música Música No prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Música Amándote Amándote Estresaba Naciendo tu cuerpo Soñándote Me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote Yo no quiero pensar en mañana Soñándote Me despierto Me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Amándote 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 Muchachita, muchachita, quiero robarte tu amor Qué bonita que eres al bailar, sueño que te estoy amando Qué bonita con tu caminar, con tu mirada me estás matando Muchachita, dulce, muchachita mía, quiero darte un beso y dices que no Muchachita, dulce, muchachita mía, por favor te pido que me des tu amor Muchachita, dulce, muchachita mía, quiero darte un beso y dices que no Muchachita, dulce, muchachita mía, por favor te pido que me des tu amor Música Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Música Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Chiquilina bonita, soñando al caminar Chiquilina bonita, soñando a primavera Chiquilina bonita, porque tú eres buena Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor Música Música Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente, miro al frente, tu figura está ausente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me dejes por favor, no me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete, arrepiéntete No me dejes por favor, no me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete 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 ¡Gracias! 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 Si tú me das tu cariño, te prometo vida mía, que a cambio de un besito, contigo me casaría Dame, 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 dame tu pasión, dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión, dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, 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 dame tu pasión, dame, dame, dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión, dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Se que desconfías de mi amor No he notado mi hoy en tus besos Pero quiero decirte que yo Y mi corazón te amará Lo que siento por ti es amor Gracias a la vida por tenerte Eres tú mi gran felicidad Compañera yo te amaré Hasta el final Yo no busco aventuras mi amor Si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón Mi compañera Yo no busco aventuras mi amor Si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón Mi compañera Música 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 Todos me critican Mi forma de ser Todos me critican Mi forma de amarte Que yo soy mayor Que no puedo darte Ternura y pasión Pero nadie sabe Que para el amor que sentimos No hay frontera ni edad Que nos amamos De igual a igual Nadie lo sabe Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Música DJ Bueno Martí DJ Bueno Martí Todos me critican Todos me critican Mi forma de ser Todos me critican Mi forma de amarte Que no soy mayor Que no soy mayor Que no puedo darte Ternura y pasión Pero nadie sabe Que para el amor que sentimos No hay frontera ni edad Que nos amamos Que nos amamos De igual a igual Nadie lo sabe Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Que nos queremos Que nos amamos Me importa la gente Si somos tú y yo Música 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 Música